Esta es una propuesta porque el mes de octubre es el mes de la madre En este hilo brillante de color azul Estamos hablando de un tul bordado espectacular Este azul Klein Muy tendencioso Y Gisela Balagusa está lista para ser la mamá del novio La invitada de esta casa La mamá de la quinceañera También es un color muy elegido por las madrinas Recuerden que el escote en B es muy favorecedor Este pequeño cinto lo que hace es destacar el talle Estas son propuestas que podes encontrar en el showroom de estilosas River Indarte 72 Segundo piso oficina 206 Tenemos vestidos de stock Y confección con tus medidas Vamos a agradecer a Gisela Balagusa que está desfilando en el piso de estilosas Vamos a agradecer a Gisela Balagusa que está desfilando en el piso de estilosas